Confío en la clase obrera de PDVSA para enfrentar lo que yo he llamado las tres amenazas el burocratismo, trabajadores de PDVSA enfrentar a los burócratas y al burocratismo la corrupción y enfrentar a los infiltrados que se han vendido al imperialismo y andan allí vestidos de rojo rojito saboteando los procesos tres elementos se los ratifico aquí públicamente aquí con el decreto que voy a firmar ya voy a anunciar este decreto enfrentar el burocratismo y a los burócratas clase obrera de PDVSA hermanos y hermanas enfrentar al burocratismo enfrentar a la corrupción y a los corruptos con nombre y apellido ustedes saben que estoy decidido a apoyarlo saben hasta donde estoy dispuesto a llegar y enfrentar a los infiltrados que se visten de Che Guevara que se visten de rojo rojito pero están desde adentro recibiendo billetes de los gringos desde hace tiempo saboteando procesos saboteando nuestra industria que se atrevere la historia de Chico y la carrié